Buenas Víctor, enhorabuena por el partido, por primero. Quería preguntarte, bueno, has sido una de las figuras del partido y en qué valoración haces. Bueno, al final hago, sobre todo, una valoración no solo a nivel individual, que creo que está bastante bien, sino una valoración de equipo, creo que hemos sido un equipo de principio a fin. Sí que es verdad que los primeros minutos, la primera parte, principios de la segunda, hemos dominado el encuentro. Luego sí que es verdad que, bueno, con el gol que nos meten en el 1-2, pues nos hemos echado un poco atrás. Ellos han tenido las últimas ocasiones del partido, pero bueno, ya te digo, somos una familia, hemos luchado de principio a fin y creo que el resultado es justo. Al igual que comentaba Mosco, Pedro, ¿qué crees que ha faltado en otros partidos que no ha faltado hoy para conseguir la victoria? En finales luego venían puestos de descenso y ya ha conseguido esa falta. Bueno, al final yo creo que son momentos, hemos tenido, bueno, empezamos bien, ganando al Teruel, luego sí que tuvimos una serie de partidos que no nos encontrábamos, que había un poco de nerviosismo, creo que en el campo, pero bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, creo que se ha visto la familia que somos, cómo trabajamos durante la semana para llegar en las mejores condiciones al partido y se ha demostrado hoy que de principio a fin que somos un equipo que vamos a estar arriba. Al final es cierto que con 0-2 parecía que estaba el partido encarrilado, pero el 1-2 ha supuesto un arreo en final que ha dejado nervios. ¿Qué te ha parecido ese tramo del partido? Sí, a ver, el Osasuna lo que quería era llevarse los tres puntos como nosotros, teníamos controlado el partido con el 2-0, con el 0-2 perdón, y sí que es verdad, lo que he dicho antes, que al final con el gol que nos han metido, ya siendo final del partido no sé qué minuto era, pero creo que alrededor del 80, pues eso te hace tirarte un poco atrás, intentar recoger alguna a la contra, al final Osasuna tiene buenísimos jugadores que por algo están en Osasuna, en un club de primera, y bueno, al final pues te someten, han tenido uno o dos palos, pero bueno, al final lo que cuenta es que nos hemos llevado los tres puntos. Acerca de la jugada del gol, si es verdad que el golpeo es muy bueno, pero ¿venía de una jugada totalmente challado o has encontrado el balón ahí? Pues mira, sinceramente, yo iba a la zona de rechace, pero le digo a Nacho que me cambio, porque tenía una amarilla, en caso de contra, que en el anterior córner me saca la amarilla ahí, y justamente pues el balón me cae, y sí que es verdad que la engancho muy bien y va donde yo quiero. Vale, bien, por mi carta, perfecto, muchas gracias.